Mi nombre es Sara y Sofía Ardila Lario, tengo 15 años y soy de Barranco de Loba, un municipio que queda en el sur de Bolívar y el medio más rápido para llegar aquí es el río Magdalena. Yo me he inclinado mucho hacia el folclor, comencé bailando tambora, es muy tradicional en este pueblo, va de generación en generación y ese ritmo, ese género va por mis venas. Cuando yo estoy en un lugar y escucho una tambora, a uno le dan ganas de bailar, a uno le dan ganas de moverse, sí, eso es algo sabroso que le corre a uno por el cuerpo. Saraí no ha tenido unas capacitaciones en lo que tenga que ver con el canto, con el toque, algunas veces llegaron acá al municipio algunos cursos por un corto tiempo, entonces ella se siempre, mami mira llega este curso, yo me quiero meter, por lo menos ella inició con aprenderse las notas musicales, pero ya en la parte de canto, Saraí ha sido realmente empírica. Todo lo que yo he aprendido han llegado por aquí, por el río, así como llegaron todas las tradiciones y toda esa música bonita que consideramos folclor para nuestra tierra. Un género musical que me gusta cantar mucho, aparte de la décima, es la cumbia, junto con la cumbia, muchos otros géneros como la tambora o un bullerengue, son muy autóctonos de esta región. Cuando tú cantas una cumbia, eso es algo sabroso, porque tú sientes ganas de bailar, de moverte, de seguir cantando. Puro sabor costeño, puro sabor de mi tierra. Música de mi tierra. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Traigo en mi garganta una fina flauta que Dios me dio, cada uno de mí yo embrio de tabaco, agua ardiente y rojo, cojo en mi mochila, enciendo la vela y repica el sol, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Música de mi tierra. Como soy la reina me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, y oigo un clarín, y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana o tierra hermosa, donde nací, yo soy colombiana o tierra hermosa, donde nací. Hola. No, no, no. No. Cuando se enciende en ese camino, el azul es grave para nosotros dos. Es que los vi muy felices y no podía permitir eso. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Saray. Saray, ¿de dónde vienes? Yo vengo del municipio de Barranco de Loba, Bolívar. Oye, es un lugar con una tradición cultural tremenda, allá tocan muchísima cumbia, hay grupos de tambora, bueno, todo eso, ¿tienes esa herencia en la sangre, me imagino? Claro que sí. ¿Cantan en tu casa? Por parte de mi abuela materna, unos tíos son músicos. Qué bonito que tengas la música en los genes, eso se nota. ¿Te cuento una cosa? Sí. Ya estás adentro, nos volteamos los tres, y eso, que a cada uno nos queda... A mí me queda un cupo en mi... ¡Uno! ¡Uno! Es cierto. ¡Guau! A Fanny también están terminando con sus equipos, así que es muy significativo que nos hayamos dado la vuelta a los tres, ¿estás contenta por eso? Claro que sí. Pues te felicito, has llegado ya muy lejos y ahora puedes seguir un camino, ojalá en mi equipo. Yo solo tengo una cosa para ofrecerte, que es una bobadita, muy chiquitica para aquí. ¿Cuánto te decidas? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? 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 Me has escuchado a mí. Mira, para que tengas una colección. Gracias. Ay, mira el que tengo yo, miren. ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Ay, qué bonito! Así me voy a poner, yo sí me escoges. ¡Yo te acompaño! Yo también les tengo una sorpresa lo que pasa es que en mi pueblo en mi cultura yo compongo Algo que se llama décima y yo le compuse una décima a lo que yo represento que es el folclor y dice así El folclor corre mi pena La cumbia, el chande y tambora me fluyen a toda hora como aguas del magdalena Ven que mi piel es morena y sin importar tu color Puedes sentir el folclor que al oído te murmura Es parte de la cultura, la tradición y el sabor Y antes de tomar la decisión yo quiero retar a cualquiera de ustedes que venga acá y se inventa una décima Uy eso es muy difícil Vayas Vaya vosotros que sabes de esa vuelta ¿Quién? ¿Quién es capaz? Es que es muy difícil porque hay que rimar el primer verso con el Con el tercero Con el tercero Y el cuarto Y el cuarto El segundo no tiene que rimar Con el tercero Ah es facilísimo A ver Amarillo es tu vestido Como las flores de aquí Es un vestido florido Lo trajiste a la voz kids Te lo pones pa' cantarnos Para hacernos tan feliz Hoy viniste a regalarnos Con tu voz ya estás aquí Pero nosotros también lo tenemos que hacer Págalo usted Es que voy a ser el oso Pero bueno yo lo hago por ti Sarai de mi corazón La siguiente puede ser cualquiera Bienvenida a este concurso Ahora tiene que rimar con Urso Ay que rima con Urso El pulso Cantar si se me acelera el pulso Ahora tiene que rimar con la primera Te quiero dar una felicitación Y hoy te llevas el galardón ¡Bravo! Algo así Pero Fanny que intente también Yo quisiera escuchar el de Fanny Que intente, que intente Ayuda pues Bueno yo hago el primero Fanny Lu Eres tú La más bella de todas las flores Yo te canto Yo me arriesgo Porque te mereces Mil amores Yo tengo un vestido gris Yo tengo un vestido gris Que me lo hizo mi mamita Que me lo hizo mi mamita Yo canto en este país Yo canto en este país Para la gente bonita Me gusta comer maíz Para la gente bonita Para la gente bonita ¡Vamos! ¡Qué buena ayuda! Así nunca vamos ¡Qué buen reto! Gracias Ha llegado la hora Que ha llegado la hora Y esto dice ¡Chon, chon, chon! ¡Ay! ¿Quién es? Dios Y esto dice ¡Chon, chon, chon! ¡Ay! ¿Quién es? Dios Volverás a amaneciéndote Nunca me habían dado Esta noticia tan bonito Con décima Y con canción Y con todo No puedo creerlo Gracias Muchas gracias Oye, estoy muy contento Miren, estoy cerrando El equipo en este momento Eres la última participante Que ingresó al equipo Cepeda El equipo está listo Para competir con ustedes Ni si ya ya no se gira más Bienvenida a La Voz Muchas gracias Gracias